Vamos complaciendo y se llama Quédate conmigo esta noche Y se plebes Quédate conmigo esta noche Y me daré una copa Y cantaré canciones Que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche Y hagamos una fiesta Bajo la luna bella Contaremos las estrellas A ver quién cuenta mal Y el que gana Esta para champaña Se queda hasta mañana En que te voy a enseñar Es aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres lejos deseos amor Ayer yo le pedí Esta noche viniera Si conmigo estuviera Y dijera así Al no el lucero Pidele tres deseos Mientras yo te abrazo Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí por ti Dice que me el hice Los deseos que pediste Y que seas feliz Me saqué el lucero Que brilla en el cielo Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres lejos deseos amor Ayer yo le pedí Esa noche viniera Esa noche viniera Si conmigo estuviera Y dijera así Al no el lucero Al no el lucero Pidele tres deseos Mientras yo te abrazo Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí por ti Dice que se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Vamos a ver un pedacito Para el manicero Muchas gracias Semblés 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 Muchas gracias A ver que es pa' peño A ver que es pa' acá A ver dime Le ha puesto 500 dólares Y una botella a Don Julio A ver, a ver, a ver Para que ama nada más despacio 500 dólares ¿Qué más? Ah, una botella a Don Julio Una botella a Don Julio y una cuatrimoto del año Que no se la sube a lo muy bien A ver Andrés, un fuerte saludo para Bertender Bartender, ¿cómo no? Para los bartender Saludos, plebes A ver Era la botella a Don Julio 500 dólares y una cuatrimoto Sí, que no se la sube a lo muy bien Me parece buena la oferta Mira, te voy a dar chance Que la cuatrimoto me la des en Navidad Bueno, está bien Está bien Vámonos, gracias Pero los 500 dólares Mañana hay que la botella a Don Julio también Arre, arre, Lulú Bueno, no vamos a tener que tomar Ni modo Vamos Vamos por los 500 dólares La botella a Don Julio Y la cuatrimoto A que no se la sube al lomo el viejo A que sí A que no A ver, es cierto A la una A la dos Y a las tres A ver, es cierto A ver, es cierto Acábase la copa maña A la dos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!